Y nos vamos con la empresa regional Y nos vamos con la empresa regional Llévame a mi pueblo Porque allá me esperan mis padres queridos Porque allá me esperan mis padres queridos Llévame, llévame, llévame a mi pueblo Llévame, llévame, llévame a mi pueblo Quiero ver a mi padre y mi santa madre Quiero ver a mi padre y mi santa madre Enfrentame, llévame, llévame a mi pueblo Quiero ver a mis padres, quiero estar con ellos Estamos llegando a Buscacarima Estamos llegando a Buscacarima Cruzando otra banda, luego por Cosánche Cruzando otra banda, luego por Cosánche Y seguimos viajando con la empresa de transporte Estudismo Y los choferes profesionales de la empresa Salazar Corre, corre, corre Pero con mucho cuidado Empresa Cuanchito Te ruego, Dios mío, cuida a mis padres Cuando yo me vaya lejos de su lado Te ruego, Dios mío, cuida a mis padres Cuando yo me vaya lejos de su lado Y para nuestros hermanos del volante De la empresa Virgen de la Asunción Para ustedes con cariño No! 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 ¡No! Gracias por ver el video.